Soy Kitsoni. Así que, hoy quiero hacer un pequeño homenaje a Luna. Y quiero que contamos juntos, la vida sin sueño. ¿Me ayudan, eh? No. No. Estoy aquí, sin nada más, no sé por qué. Hace lo que sí, parece que es la vida no es. En la voz, 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 en la voz. Este es el calor, y el es mi Dios, me lo he hecho junto a la antigüedad. Este es el calor. Este es el calor, y el alivio a ser mi dinero. Tú, 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 tú. Y me mira como cálculo en el cielo. Y quiero recordar que la vida es un sueño. Y yo soy la vida en la tienda, de poder gritar. no queda mucho por estar y quiero recordar que hay un sueño en mi corazón no tengo nada de lugar y si te llego a encontrar y nada de empezar Oh, 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 oh Imagine, felicidad, que me gusta Quiero seguir y que ahora me acerque a más y más Una canción, memoria, tus sueños que la conocí Seguirá en mí, encontrando mi verdad Vive tanto, no me dejé de todo Ay, mi marido se terminó Sueños en el aire, sueños en el aire Viva la llave que abre el cielo No me importa que nadie es un sueño De la vida, si no te vienes, no te vienes No me importa que nadie es un sueño De la vida, si no te vienes No me importa que nadie es un sueño No me importa que nadie es un sueño De la vida, si no te vienes No me importa que nadie es un sueño No me importa que nadie es un sueño No me importa que nadie es un sueño Si te quieres encontrar, hay que despejar Hay que despejar Sentí mi me llamaba, me llamaba hoy Pusiste en conclusión, ¿quién lo sabrá? Soy la ley que empieza al corazón Ese simbólico, ya no hay control ¡Oiga! Si me apre un beso a mi marcha Te voy a marchar Mi cuerpo y mi alma se alinean aquí Y se aline es el lugar El lugar Si te quieras, si me quisieras, me quedas Sin vacinar en el lugar Sabes ya que me encantas Hay sueltos, vivo sueltos Cuentador Todo lo que yo deseo Todo lo que yo deseo Oiga Sin vacinar en el lugar Sin vacinar en el lugar Si me apre un beso a mi marcha Si me apre un beso a mi marcha Mi cuerpo y mi alma se alinean aquí Y se alinean aquí Y se alinean aquí Y se alinean aquí Ese simbólico, risó un Sí ABC ¿Qué hay? AhU! Sí ABC ¿Qué hay? AhU! AhU! Aquí, como les hemos calienta ¡Hey! 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 Sólo aquí en el lugar ¡Sólo aquí en el lugar... Sólo aquí en el lugar Sólo aquí en el lugar ¡Oh, sí! La bikina Así que quiero que me ayuden todos, todos, todos Porque esta vez van a cantar solo ustedes ¿Están listos?